Muy buenas mediodías, queridos amigos, querida familia, un domingo más aquí en la cocina. Hoy, como todos los domingos, otras dos recetas. Una sencilla de elaborar y otra un poquito más elaborada. La sencilla va a ser, bueno, va a ser una cosa hecha con pato, un pato canario. Van a ser unos muslos de pato enconfitados, tostaditos bien en el horno y acompañados con una salsa, bueno, más que sí, un puré de manzana y unos plátanos fritos. Unos plátanos de canarias, por supuesto. Entonces, de plato sencillo, el pato canario. Y de plato un poquito más elaborado, vamos a preparar una ensalada de primavera. Tenemos muchos ingredientes ahora, no vamos a utilizar todos, pero vamos a hacer una buena ensalada, una ensalada graciosa. Y luego, en la bodega, vamos a hablar de accesorios del vino. Tema interesante, como todos sabéis. O sea que, en un instante, estoy antajo. Familia, vamos a arrancar. Bueno, vamos a hacer el, yo digo, el plato más elaborado es la ensalada. Y diréis, hoy hay una ensalada, pues si es lechuga, tomate, cebolla y aliñar. Sí, pero hoy vamos a hacer una ensalada con patatas cocidas, con huevo cocido, con remolacha, con unas judías verdes, con distintos tipos de lechuga. En fin, vamos a hacer una ensalada muy completa. Entonces, yo tengo aquí tres patatas y tres huevos. Tres patatas y tres huevos. Tengo aquí agua y pongo a cocer las patatas y los huevos. Los huevos los sacaré antes que las patatas porque cocerán antes. ¿De acuerdo? Bueno, hemos puesto a cocer las patatas y los huevos a los que les ponemos la sal. Bien. Retiramos este plato. Tengo aquí otro pucherito con agua. Y aquí voy a poner unas judías verdes o unas vainas. Ya sabéis que para limpiar las judías verdes o las vainas, se cortan las dos puntitas y con un pelador le quitamos tranquilamente los hilos. ¿Veis qué fácil? Vamos a hacer otra prueba. Tres pruebitas. Y así aprendemos todos a la primera. Ahí tenemos otra. Y vamos con el tercero. Ahí. Y ahí. De esta forma evitamos los hilos. Ya que los vamos a comer en ensalada, que esté todo bien limpio. Entonces, ahora lo que nos queda es cortarlos un poquito así. Pueden ir también en entero, ¿eh? Pero los podemos cortar así. Y queda muy bien porque esto se cuece en muy poco tiempo. Esto un poquito más fino. Esto lo coceremos como en 8 o 10 minutos, así siendo finitas, ¿eh? Ahí. Bien. Tenemos agua hirviendo, las judías verdes o vainas bien limpitas y cortadas y a cocer en un poquito de agua. Bueno, otra cosa que hemos puesto a cocer. Esto ya lo tengo a punto porque luego tengo aquí una remolacha cocida. Tengo unas endivias, unas cebolletas tiernas, unas olivas maravillosas españolas y dos tipos de lechuga. La normal, esta verde y esta rizadita, ¿veis? Estas hojas de lechuga, todo lo que vamos a comer en crudo, todo lo que vamos a comer en crudo, necesita mucha limpieza. Mucha limpieza. Os voy a recordar. Primero se pasan por el grifo, las hojas de lechuga, se pasan por el grifo bien repasaditas, ¿eh? El primer golpe, este. Y después de hacer esto, luego las ponemos en un bol, en un bol grande, con unas gotitas de vinagre. Y las tenemos un ratito, para que cualquier insecto que haya se muera, ¿eh? Y luego volvemos a repasar otra vez en agua y las escurrimos. Y así es como las tengo, bien limpias. Todo lo que vamos a meter en la boca tiene que ir bien limpio, sobre todo si es crudo, ¿eh? Si es crudo. Porque por la boca entra la salud y la enfermedad, no os olvidéis, ¿eh? Bien, bien, explicado eso, ahora vamos a poner en marcha los muslos de pato. Y luego os explico la historia del pato. Vamos a ver. Hecho mano de una placa de horno. Y aquí tengo cuatro muslos, ¿veis? Cuatro muslos confitados, en confí que se dice, muslos de pato. ¿Por qué se dice confitado? ¿O por qué son muslos en confí? Son porque están asados, perdón, están cocidos en su grasa, en su propia grasa. O sea que son muslos de pato que se han cocido en su propia grasa. Eso se llama confí, ¿eh? A ver, ¿qué cojo del rojo y blanco, azul y blanco? Yo soy de la real. No lo puedo evitar. Azul y blanco, bueno. Bueno, tengo el horno encendido. Esto le hemos quitado bastante grasa de la que tenía, esa blanca es la grasa. A ver, la voy a poner un cuchillito para que veáis. ¿Veis? Esto es grasa de pato. Esto es grasa de pato, ¿eh? Tiene una grasa estupenda. Estas grasas de pato, luego se pueden utilizar para guisos de carne, para saltear unas patatas fritas. En el último momento con un poquito de grasa de pato, saltáis unas patatas fritas con un poquito de perejín picado, quedan riquísimas las patatas fritas salteadas con grasa de pato, ¿eh? Bien, vámonos al horno con los cuatro muslitos. Metemos los cuatro muslitos en el horno, ponemos a unos... Primero, para que se caliente bien por dentro, a unos 160 grados así. Y en el último momento le subimos un poco para que se tuesten las pieles, porque las pieles de las aves bien tostadas son riquísimas. Y voy a poner las manzanas, que es lo que me queda, el puré de manzana, lo voy a poner en marcha. Para hacer el puré de manzana, enciendo el fuego primero. Encendemos el fuego, ahí le vamos dando caña. Bien, a tope lo hemos puesto en el nueve. Una gotita de agua, una gota de agua. Ponemos aquí, y aquí ponemos una manzana o dos troceadas, ¿veis? Troceada. Le ponemos un poquito de azúcar. Y ahí lo dejamos cocer. Diréis, ¿qué poca agua tiene? No os preocupéis, porque la manzana tiene bastante agua y ella misma irá soltando. Ya todo lo que teníamos que cocinar, lo tenemos cocinando. Entonces, ahora vamos a esperar un poco, pero mientras tanto, os explico la historia del pato. Mirad, yo aquí tengo dos patos. Ya sacrificados, una hembra y un macho. De los patos, como del cerdo, se aprovecha absolutamente todo. Las plumas para hacer almohadones. Las patas para hacer como lamparitas y ceniceros, no en utilizar. Se utilizan los cuellos, los cuellos de los patos, que son muy largos, ¿veis? Son unos cuellos muy largos, ¿eh? Para hacer unos guisos baratos, porque los cuellos se venden sueltos y se venden baratos. Las alas se confitan también, se hacen en confí. Y los muslos, las alas y los muslos en confí. Y las pechugas, las pechugas se hacen el magré de pato o el jamón de pato. Y yo aquí tengo, bueno, y luego el famoso hígado de pato, el famoso foie. Aquí tengo uno al vacío. Mirad qué pedazo de hígado de un pato como estos. Este es un pato de los de los foies. Y mirad cómo tiene la zona donde suele tener el hígado, ¿veis? Este hígado va más o menos así, aquí. ¿Veis qué pedazo de hígados se les crían? Impresionante, ¿no? Hígados de 500, 600 gramos. Ahí tenemos la prueba, ¿eh? De carne como marfil, riquísimo. Luego, las pechugas. En fresco, bueno, las tengo al vacío. Son estas. Carne, ya veis que es rojiza, no es como el pollo, ¿eh? Es una carne rojiza. Estas son las pechugas muy hermosas. Aquí y aquí van, así. Sí, ¿eh? Pechugas hermosas, hermosas. Entonces, aquí al vacío se conservan perfectamente. Y estas se pueden comer como se come la carne. Se asan en una parrilla o al horno, en entero, y luego se hacen filetitos. Carne roja, poco hecha, se toma esta. Aquí tenemos hecho de un magre un jamón de pato, ya secado, esos todos se secan al aire, colgando, y luego se corta como el jamón, jamón de pato, que es muy rico también. Y en esta otra parte, tengo los muslos confitados, ¿veis? Con más grasa. ¿Veis cómo están conservados con la grasa? ¿Eh? Esto es importante, así se conservan perfectamente. Están ya cocidos en su grasa y solamente hay que hacer, cuando están así, el confí, solamente hay que hacer lo que he hecho yo. Meter al horno y tostar. Lo mismo las alas que los muslos. Y los magres, si son en fresco, asaus o guisaus también se pueden hacer, pero asaus quedan muy bien. En el horno o en una parrilla, ¿eh? Quedan muy bien. Y luego se cortan y carne poco hecha. Bueno, pues con esto os explico un poco la historia de los patos. En España, Cataluña y Valencia son las zonas donde más pato se consume. Pero tened en cuenta que la cultura del pato, por ejemplo, los chinos, los tailandeses, viene de antiguo, 4.000-5.000 años. Yo he visto en Tailandia, hace 15 o 16 años que estuve en Tailandia, o 18 años, ya no me acuerdo porque se me va la cabeza un poco. Me acuerdo de haber visto como rebaños de patos, 2.000, imaginaos, 2.000 patos con el pastor que los iba llevando hacia los sitios de pastar, ¿eh? A donde los llevaban a comer. Y me llamó muchísimo la atención. Rebaños, ¿eh? De miles de patos. Bueno, y luego tengo aquí patitos pequeños también, ya veis. Dice que el pato además siempre va emparejado. Son muy fieles. Y cuando se muere el pato, se deja morir la pata. Y cuando se muere la pata, se deja morir el pato. No parece que esto pasa con los sumanos. Me parece que somos menos fieles, ¿verdad que sí? Bueno, venga, bueno, tenemos todo en marcha. Vamos a dejar que nos cuezan las patatas, los huevos, que nos cuezan las judías verdes, que se nos haga el puré de manzana. Y luego a la vuelta, cuando ya tengamos esto hecho, simplemente tendremos que montar la ensalada. Sacaremos, mirad cómo se va ya, mirad cómo se va en 4 minutos o 3 que llevamos, mirad qué aspecto están cogiendo los muslos de patos confitados. ¿Veis? ¿Eh? Qué aspecto. Buenísimo, ¿no? Bien. Pues venga, esperadme unos instantes y enseguida estoy con todos vosotros. Vamos a pelar los huevos. Para pelar los huevos cocidos, se les golpea, pam, 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 pam. Esto pueden hacer la gente menuda en casa, ¿eh? Así, así, y con chorrito de agua fría. Ahora, si así no se pelan fácil, bueno, esto se está pelando muy fácil, si veis que alguna vez tenéis algún problema, con un chorrito así de agua, se pelan en un instante. ¿Veis? ¿Se veis? Ya tenemos uno. Vamos con los dos siguientes. Golpearlo, no muy fuerte para no romper, cascar simplemente la piel, ¿eh? Se casca la piel y cuando están reciclocidos así, se pelan en un santiamén. Se refresca. A ver, vamos con otro. El tercero y último, así, el programa de hoy tiene huevos, ¿eh? Se está viendo claro, ¿eh? Sí, señor, tiene huevos el programa de hoy. Ahí, muy bien. Ya sabéis que los huevos rojos y los huevos blancos no tienen ninguna diferencia, ¿eh? Más que el color de la cáscara, ¿eh? O sea que muchas veces solemos andar como buscando huevos rojos porque no tiene ningún problema, ¿eh? Bueno, tenemos ya todo listo para montar. Vamos a ver. Vamos a empezar a montar la ensalada. Para montar la ensalada, como tenemos las hojas de lechuga bien limpias y escurridas, le quitamos esta puntita de aquí y, por ejemplo, a un lado ponemos la lechuga esta que está más clarita, el verde clarito. La lechuga típica. Ahí. Así a un lado. Esto aquí. Presionamos un poquito para que se queden quietas. Bien. Eso a un lado. La lechuga rizada la ponemos al otro lado. Ya hemos puesto a un lado una, al otro lado ponemos la otra. Se le quita bien toda el agua, ¿eh? A las lechugas, ¿eh? Toda el agua bien quitada. Se puede poner las hojitas en entero, limpias, limpias o picadas. Eso a vuestro gusto ya, ¿eh? A vuestro gusto. Hemos puesto las lechugas. Ahora vamos a poner la endivia. La endivia, esta primera capita, se la quito. La primera hoja se la quito, ¿eh? Y con estas siguientes hojitas, las separamos. Vamos cortando y separando. Así. Y colocamos estas por aquí. Ahí. Ahí. Unas poquitas más. Vamos para adelante. Así. La endivia ya la hemos colocado también. Bien, bien. Ahora, le vamos a poner en el fondo las patatas cocidas. Venga. Unos trozos no muy pequeños para que no se rompan. No muy finos para que no se rompan, ¿eh? Unos trozos majos de patata que esto a la gente le encanta. Así. Vamos con otra. Ahí. Y ahí. Patatita cocida. Muy buena, por cierto. Menuda camita, ¿eh? Qué gozadas son las ensaladas. Porque antes las ensaladas parecían que eran solamente un acompañamiento. Pero hoy día con las ensaladas podemos hacer verdaderos platos importantes. No solamente de color, sino de alimento también, ¿eh? Y además las ensaladas no las olvidéis ni en otoño ni en invierno, ¿eh? No solamente para el verano. Las ensaladas se pueden tomar todo el año. Son un alimento exquisito. La remolacha. Esto nos va a dar tinte. Esto nos va a dar tinte, os vais a dar cuenta enseguida. La remolacha está cocida y pelada. Cortamos unas ronchitas. Así. Ahí. Vamos a ver si me vale con esto. Y esto colocamos, por ejemplo, así. Limpiamos un poquito la tabla. Así. Se hacen tintes así con lo que suelta la remolacha, ¿eh? Yo creo que se hacen tintes hasta dentro del pelo. Suelta un tinte terrible. Las julias verdes. Que las tengo cocidas. A ver. La espumadera. Ya está sentempladito. Y bien escurridas. Escurriditas. Bien repartido. Que lo bien repartido, bien sale. Quieto. Lo último. Aquí lo tenemos ya. Ya está. Bien. Otra cosa. El huevo cocido. Que voy con él. Cortamos el huevito. En cuartos. Así. Y así. Y colocamos, por ejemplo, ahí. Ahí. Vamos a terminar de colocar el huevo cocido. Así. Con estos nos va a valer. Perfecto. Unas olivitas. Que siempre a la gente le encantan y sobre todo a la gente menuda. Y cebolleta bien fina cortada. Cebolleta bien fina. Por ejemplo. Así. Juliana fina, fina, fina. Yo creo que con una cebolleta nos va a valer. Y luego lo aliñamos con aceite, vinagre y sal. ¿Eh? Aceite, vinagre y sal. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, la ensalada está ya montada. Solamente le falta el aliño. Vamos a montar los muslos confitados. Pero antes ponemos la sartén. Para freír con un poquito de mantequilla el plátano. Porque es plátano canario. Pato canario. Y vamos a montar una ración. El puré de manzana lo tengo ya aquí. El plátano que lo voy a pelar aquí. Y el plato donde voy a montar, ahí. Mirad, qué espectáculo de muslos confitados. Mirad. Aquí los tengo. Los saco encima. Uy, ¿veis? La piel tostadita, ¿eh? Eso es lo bueno. Primero ponerlo como a 160 grados. Y los últimos 4 o 5 minutos, fuego fuerte. Plátano canario. Vamos allá. Hacemos. Unas rebanadas. Así. Ahí. Ahí. Y las ponemos en la sartén con la mantequilla. Los platanitos. Vamos con el otro. Pelamos el plátano. El sabroso plato canario. Plátano canario. ¿Qué digo plato? Plátano canario. Ya sabéis que es un arbusto. No es árbol, ¿eh? Lo que da el plátano. Es un arbusto que suele medir hasta 9 metros. Hasta 9 metros de altura. Y todos los años da como una piña de esas que pesan hasta 60 kilos. Y luego ya van haciendo el otro arbustito pequeño detrás. Automáticamente. Bueno. Vamos a colocar. A ver cómo engancho sin quemarme. Esta misma. Está hermosa y bien tostada. Aquí. Ahí. Le acompañamos ahora. Un momentito. Que no me estorbe esto. Ahí. Se me ha apagado el fuego. Voy a tocar. Segundo. Bueno. Le ponemos. Aquí se nos va tostando un poquito el plátano, ¿eh? Hay que hacerlo, dorarlo un poquitín. Yo creo que si me esperáis un poquitín a que se me dore un poquito el plátano, así no perdemos tiempo. Vamos a esperar un poquito a que se me dore el plátano, que se me vaya apagando el fuego y enseguida montamos el puré de manzana y los platanitos. Y ya tenemos los dos platos hechos. Solamente me falta aliñar la ensalada. Esperadme un segundo que enseguida estoy. Ahora sí que estoy listo como para presentar. Venga, ya tengo el plátano fritito, que se me había apagado ahí el fuego. Tenía problemita. Puré de manzana. Calentito. Ahí. Y ahora los trocitos de plátano, ya veis, doraditos, doraditos, que es como a mí me gusta. Bien hecho. Por ejemplo, así. Aquí tenemos, Pato Canario. Saludos, amigos de Canarias. Au pa, eh. Venga, que tenéis un producto impresionante. Y un día les enseñaré yo el plátano de oro que me disteis en la isla de La Palma. Ya les voy a enseñar. Yo soy el único que tiene plátano de oro. No me canso de repetir. Plátano de oro. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, tenemos por una parte ya el plátano canario listo. Ahora vamos a alinear la ensalada. Y para alinear la ensalada, sal. Vinagre. De vino en este caso. Y aceite del nuestro. Aceite impresionante. Oro líquido. Para disfrutar propios y extraños. Ramita de perejil. Me falta allí en el pato, eh. Me falta en el patito. Ahí. Venga. Vámonos a la mesa. Con este primer plato de ensalada de primavera. Y este segundo plátano. Este segundo plato. Que es un pato canario. Lógicamente con plátano de canarias. Mis queridos amigos, tomarme bien los ingredientes de este pato canario con el que vais a poder disfrutar todos por poco dinero. Y de postre, ¿sabéis lo que os recomiendo? Ahora tenemos unas frutas exquisitas en este país. Este es el país de la fruta y del goce. Vamos a gozar con una ensalada de frutas. Que es muy fácil de hacer. Y muy rica y muy nutritiva. Y os espero en la bodeguita para hablaros de los utensilios del vino. Y ya estamos en el rincón dedicado a los vinos. Estos son grandes placeres. Aquí tenemos utensilios que ya os he enseñado. Entre sacacorchos, cubiteras, platillos para corchos, el sacaires. Aquí tengo, estos son utensilios nuevos que no os había enseñado. Corchos, para después de abrir una botella y os queda media botellita de vino, le pones este corchito y queda muy elegante para la noche. También hay este otro tipo de corchos. Luego tenemos aquí un utensilio. Mirad qué cosa más rarita parece, ¿verdad? Esto es un alcoholímetro. Esto es para medir los grados de alcohol que tiene un vino. Se echa aquí el vino, se deja que baje por aquí en el centro, luego se le da la vuelta, se posa en un platito y aquí nos marca los grados de alcohol que tiene ese vino. No hago aquí la prueba porque no se iba a ver por televisión. Aquí tengo un cortacápsulas. Voy a echar mano de una botella, una botellita de vino con mimo en la mesa y con este cortacápsulas, en lugar de andar aquí con un cuchillo con el mismo sacacorchos, con un cortacápsulas le damos una vuelta y sale la cápsula perfectamente limpia. ¿Veis? ¿O observáis? Bueno, después de enseñaros esto, yo me acerco a la mesa que tengo otros utensilios aquí para enseñaros. Ya sabéis el problema de las casas. La madre, ¿cuántas veces le habéis oído decir hoy que no me echéis gotas, que a ver cómo me servís el vino, que me manchéis todo el mantel? Primero, posa botella. Lo mismo este que este, porque también ya sabéis que muchas veces echamos el vino y se nos cae un chorritín por aquí y nos marca una media luna en el mantel. De esta manera, ahí queda el vinito. Y a la hora de servir, aquí tengo un... ¿Veis? Esto como si fuera una gargantilla. Se le pone aquí y de esta manera servimos el vino. Le damos un giro a la izquierda y así siempre evitamos la gota. Pero de cualquier manera, imaginaos que no tenemos esto y tenemos la botella así limpia. Servimos el vino, un giro a la izquierda y con una servilleta automáticamente se nos queda la gota ahí. Servimos otra vez. Va, ¿eh? Mirad. Así y giro a la izquierda. Y la servilleta. También tenemos... Esto es una cosa nueva. Muy curiosa. Mirad. Es para que no caigan gotitas de vino en la mesa. Esto se pone en la botella, así. Y ahora servimos con esto mismo el vino. Y de aquí no cae ni una gota después de servir. Despacito. Observáis. Bueno, pues esto es desechable. Esto luego se quita y se puede tirar cuando hemos acabado. ¿De acuerdo? Bueno, yo creo que con esto ha quedado claro que no tenemos que manchar las mesas en casa. Si no la madre, ya sabéis, que tenemos bronca. Y si estamos ocho comiendo y venga a echar vino por las mesas y venga a gotear, ya queda feo. Vamos a hacer las cosas bien. Vamos a disfrutar de todo lo que nos ofrece la vida. Queridos amigos, que tengáis un buen regreso de Semana Santa. Espero que hayáis disfrutado y ya sabéis que cuando se sale de casa hay que probar vinitos, comidas de fuera de casa. ¿De acuerdo? Venga, hasta el domingo que viene a las dos de la tarde que os espera aquí Carlos Arguiñano. Con mucho gusto.